Más que todo es una tienda de vinos, el rey es el vino y el que le podríamos decir restaurante, pero no es un acompañamiento del vino. Entonces, más que todo yo pienso que al decir que el rey es el vino, que es una tienda de vinos con un acompañamiento de comida sencilla, pero con un toque gourmet, es la diferencia. Damos prácticamente una comida sencilla al decir por qué es diferente a las tiendas de vino. Bueno, porque para empezar siempre tenemos de cuatro o cinco botellas etiquetas de vinos de diferentes, no es simplemente la misma vinícola. Y lo que tratamos de hacer es de que impulsar de esa manera el vino. Entonces, ¿cómo? Siempre tenemos tres tipos de rango, que es el rango medio-bajo, medio y premio. Entonces, con esto, pues damos pie a que el cliente se anime, ¿no? A primero a tener una opción de probar un vino que lo vio en alguna tienda, pero nunca estuvo en degustación, ¿no? Entonces, de ahí partimos de dar una promoción sin tener... Yo creo que, y sobre todo hay algo, yo creo que en los restaurantes siempre que vamos tienen el vino, un vino por copeo que, digo, es un vino muy económico, que es un vino que la verdad siempre es el más barato, no quiere decir que es el que es malo. Es lo que prefieres llevar tu vino, ¿no? Y pagar descorche. Y yo pienso que debe de haber de repente, o sea, hay una mesa y tú dices, yo quiero tomar vino, pero el de al lado quiere tomar cerveza, el de al lado... Entonces, no quiero comprar una botella entera, yo nada más quiero comprar, tomarme una o dos copas, ¿no? Entonces, con esto, en darle la opción al invitado comensal de que venga y se tome, ya sea una... según su bolsillo, digas, tengo tres tipos de precios, pues ya sabrá, ¿no? O sea, él, de acuerdo a su bolsillo, o de acuerdo a decir, vale la pena probarlo, porque quiero comprar la botella y no simplemente una copa, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos con una diferencia del por qué Baja Terra es diferente a todos los lugares. Hoy en día, único en su manera de trabajo, de operación, y sobre todo que damos una comida sencilla, es decir, porque las pizzas son una pizza delgada, crocante, y con elementos, y sobre todo son de la baja, ¿no? Mira, yo creo que desde el 94 he sido fan de los vinos mexicanos, sobre todo de aquí, de la Baja. Empecé en ese tiempo con Monte Chanique, y después fui conociendo todos esos vinos que llegaron de la línea de Hugo de Acosta, de todos los vinos, y de un buen amigo que es Joaquín Prieto, de Tres Valles, y de ahí empezó toda esa, yo creo que una pasión por los vinos, que empecé a consumir como cualquier persona, ¿no? A hacerte enófilo de los vinos, a estudiar, a tratar de convencerte que son vinos, para mí hoy en día, vinos que superan a muchos, este, de cualquier parte del mundo, y están al nivel de ese estilo, ¿no? Oye, ¿por qué no nos quedamos, aquí hay varios lugares, a tomar una copita de vino, con un entradito, unos quesitos, y este, pues bueno, vamos viendo, ¿no? Vimos un lugar, era cervecería con punchis punchis, salvo que la verdad dije, no estoy en ese momento, el otro estaba un poco frío, y la verdad no daba para ese momentito, uno que sí se me gustaba para eso, el problema que tenía era de que no tenía vino por copeo, de buena calidad, y yo la verdad prefiero mejor, en vez de mejor no tomar vino, ¿no? Este, buena calidad me refiero a lo que yo estoy esperando, de que, de que quiero saborearme, y quiero, este, con un buen gatillo. Oye, así como tú, hay mucha gente que está esperando llegar a un restaurante y poder, como dices, copiar. Bien, un vino que sea para ti, de tu agrado, ¿no? De tu agrado, así es. Entonces, de ahí nació, cuando veníamos caminando, vimos este local, y le digo, ¿cuántos, como nosotros, tenemos esa necesidad? De tomar un buen vino, por copeo, por botella, que, pero aparte, con una pequeña comida fácil, y que al final, pues, terminemos satisfechos. Y sobre todo, pues, igual a lo mejor te vas al cine, pero, o sea, hoy en día, la gente no busca saturarse tanto en comida, sobre todo en las noches. Sobre todo es algo sencillo, ligero. Entonces, y más ahorita que toda la gente se cuida, y estamos en eso, ¿no? Todos los lunes empezamos la dieta, ¿no? Todos los lunes, o el primero de enero, ¿no? Sí. Entonces, de ahí nació el proyecto, y te cuento que esto era un martes, el viernes estaba firmando el contrato, en 45 días estábamos abriendo este lugar, 45 días. Entonces, llega una pasión, un apoyo de todos los productores, de veras, que sin ellos no se podría haber abierto este lugar, pero que dio pie a que ellos apoyaran esto, a que antes nosotros fuimos consumidores de ellos, fuimos amigos, confiaron que no éramos una persona más que está soñando, y que, sí, sino que saben que vamos a apoyarlo, ¿no? Sí, vieron tu proyecto y dijeron, vamos apoyándolo. Entonces, de ahí nace Bajaterra, y con un concepto que dijimos va a ser único, en el sentido de solamente vinos de Baja California, solamente comida que tenga ultramarinos, y quesos de la región, y todos los elementos de... Lo que le llaman el Mediterráneo, ¿no? Ajá, Mediterráneo, pero sobre todo es de la Baja, ¿no? Desde las Occiones, Almeja Generosa, Abulón, o sea, hacemos cosas interesantes, ¿no? Desde ahí proviene, pues, todo que es Bajaterra, ¿no? Mira, tenemos precios de vinos desde 170 pesos, hasta vinos de 3 mil pesos, este es todo, y sí. Ay, para todo. Para todo el bolsillo. Para todo el bolsillo. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí no te cobramos el descorche. Lo mismo es llevarte la botella, que venirte la tomar aquí. Bueno, pues yo creo que nos despedimos. Me dio mucho gusto saludarte, Claudia. Igualmente. Se dio un muy gusto aquí, en Tijuana, disfrutando del buen vino, y ahorita vamos a gustar... Saludar la comidita. Una comidita, y otros más bonitos, y un maridaje, y pues, gracias. Salud. 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 Salud.